la foto de su merced con doña Alejandra y la verdad ha tenido como muy buena acogida entre mis Jenny fans. ¿Cuál foto? No se haga la loca, doña Vale, pica varonas. Sus mercedes se lo tenían muy bien guardado, ¿no? Que vamos a tener reunión en el estudio, que esa puerta cerrada, que no interrumpan. Ay, sus mercedes allá. ¿De qué está hablando Jenny? ¿Esto? Sí, ya hasta a mí me lo hicieron. Lo que pasa es que la gente en internet pues es como muy rápida por lo desocupada, pero rápida y están buenos. Ay, no, 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 no. Me encantó. De verdad, Agustín Julio, te quedó espectacular. Increíble, porque uno te ve y que se va a imaginar que tú puedas hacer algo así. De verdad diseñas muy bien. Felicitaciones. Gracias. Si uno de mis tantos talentos heredado por... No, no tengo ni idea, porque Ustedes de estilo, poco. ¿Qué tal este? Por favor, yo tengo un estilo muy definido. Clásico travieso. Ramón, ¿podemos hablar un segundito? ¿Qué pasó? Tranquila, si es lo de Jennifer, fresca, porque yo ya hablé también con Camila y dijo que cuando viniera dormía con nosotros. No, no, no es que no, no es eso, es otra cosita. A ver, señora Valentina, ¿ahora en qué te metiste? ¿No habíamos quedado que no más niño mateíto en esta casa? ¿Cuál niño mateíto, hombre? No, no es él. Es Alejandra. Ajá. A ver, ¿a ti te molestaría que dijeran que Alejandra y yo tenemos algo? ¿Algo como la fundación? Algo un poquito más allá. ¿En la otra vida? No, un poquito más acá, algo íntimo. Estoy hablando hipotéticamente. Sí, claro, si lo de doña Vale con mi Alejandra se sabía pero hace rato. ¿Tú tienes algo con Alejandra? No, hombre, ¿cómo crees? No, a ver, a ver, ya, ya me perdí. ¿Cómo hace mami que tienes algo con Alejita? Entonces, hipotéticamente, ¿ahora quién es mi papá? Agustín, Julio, que estoy hablando hipotéticamente, por favor. ¿Por eso hipotéticamente, ahora quién es mi papá? A ver, ¿qué es lo que está pasando acá? Bueno, yo creo que, yo creo que ya no hay más nada. Está todo. Ay, ojalá nos dejen tranquilos. Ve que almitas puedan descansar en paz, ¿o qué? ¿Qué está pasando aquí? Mira, esos huecos, ¿qué es eso? Shh, ¿escucharon? Sí. ¿Qué son esas voces? Esos tienen que ser los de Estrada. Shh, escuche. Se quieren comunicar con nosotros. Ay, no, mira. Ay, no, 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 veanme, esto ya no me está gustando, ¿eh? Mireita, por favor, tranquilízate. Mira, seguramente ellos quieren decirnos que estamos cerca de conseguir un tesoro todavía más grande y quieren comunicarse con nosotros de alguna manera. Yo no creo que sean los de Estrada, ¿oís? No, claro que sí son ellos, y ahí yo empecé a conocerlos. Mira, lo que pasa es que seguramente ellos están confundidos con el más allá, con el más acá, y no saben cómo decirnos las cosas. Mireita, por favor, busquen el otro hueco. A ver si se nos olvidó algo por quitar de ahí, a lo mejor ahí está el gran tesoro. A ver, yo me voy por aquí, a ver, a ver. ¡Se están robando los platos de la abuela! ¡Ahora, mira! ¡No, mira, mira! ¡No, mira! ¡No, mira! ¡No, mira! Antes de irme hay que consiguerte que te amo. ¡Te amo con toda mi alma, por favor! Por favor, suélteme. ¿Qué? No, pues que siempre, ¿no es cierto? No, pues, yo en realidad entiendo a los doctores. No, ¿qué dicen? Pero lo que no entiendo es por qué no lo paraste antes de que se volviera viral. Pues, obviamente lo intenté, pero fue demasiado tarde y ya el chisme se había regado. Ay, perdón, es que yo no sé en qué momento me dejé llevar por Aleja y los doctores. Es que yo tenía que haber reaccionado con más fuerza. Porque es que esto es una equivocación. No porque esté mal, sino porque yo no quiero que la gente piense cosas que no son, ¿me entiendes? Sí, sí, no, yo te entiendo, ¿no? Lo que pasa es que los abogados tienen toda la razón. Lastimosamente así es que funciona la política en este país, tú sabes. A punta chismes. No sé cómo voy a hacer en este momento para no perder el apoyo de varios colectivos de mujeres de la ciudad. Es que, de verdad. Diciendo la verdad. Claro que sí, diciendo la verdad. Eso es lo importante. Esto que está acá. Fue una equivocación. Eso no es culpa tuya. Yo no te lo inventaste. No. ¿Qué entonces qué? Ese puede ser tu punto fuerte, Valentina. Claro, el lema de tu batalla electoral. ¿Esto? Claro. ¿Qué? ¿Arriba la diversidad? No. O sea... No, 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 no. No, que eres honesta. Esa es la verdad. Que no engañas, que no manipulas a la gente como sí lo hacen los demás. No sé, pero sé qué voy a hacer para mentir esto. No, tú empiezas y... Familia, quiero anunciarles que el doctor del colegio, el psicólogo, el doctor Blanco, quiere hacer terapia con la señora Valentina y a ti, Ramón, le manda su más sentido pésame que lo que necesites para pasar este rato tan amargo cuentas con él para lo que sea. Ya saben que la consulta la deben pagar, ¿no? El pobre psicólogo necesita con qué comer. A ver, a ver. No habrás compartido la foto de Alejita y tu mamá con todo el colegio, ¿verdad? ¿Yo? No, Ramón, ¿por quién me estás tomando? No. Obvio. Obvio que no. Agustín, Agustín. Ay. ¡Imbécil, Laura! Yo le juro que yo no estaba robando ningunos platos. Yo estaba recibiendo órdenes de los estradas y ya desde el Maga y ya que me mandaban. Por favor, llamen a Reimo, que me saquen de este problema. O no, mejor a Valentina que más efectiva. Lo voy a recordar siempre en mi diario. Por favor, mándenme una foto de Mireyita. Mireyita, te hablo desde la prisión. Suélteme, por favor, soy inocente. Yo les dije. Yo les dije, yo les dije que esto estaba muy raro, que no era ninguna guaca y que teníamos que preguntar primero. Pero nadie le hace caso en esta casa a Camila. ¿Y vos qué? ¿No vas a decir ni mudo que tenés? ¿Cómo que qué tengo, mami? ¿Vos no diste el pobazo ese? Dices que, Mireyita, te amo. ¿Y? ¿Y de dónde carajo me va a decir te amo? Apenas estamos saliendo. Ay, mamá. Contestá, Ray, contestame. Ay, mami. Afortunadamente le llevamos ropita al coseño porque qué tal. No, esa vatica así, tristeza. Ah, pero no le quedaría mal una nochecita en la estación, ¿no? A ver si por fin no es madura. Bien. Va a hacer tantas escorpideces y hacer tantas bobadas. Si quiere que llegara, la comidita está lista. Ay, como podrán admirar, es una comida muy especial que invita a mi chinita en agradecimiento por los consejos y la ayuda en su exitosa y vertiginosa carrera musical. Claro. Permiso, permiso. Buena. Ay, ¿cómo es que todo esto nos hubieran molestado? Sí, es verdad. Es verdad, en serio. A ver, nosotros hacemos esto con puro cariño. Ay, doña Juan, ¿no cuál quiere hacer eso? Es que sus necesidades son como familia. ¿Y dónde está el papá? Ay, ¿dónde está el papá? ¿Cuál papá? Ay, no se me haga. Pues la señora Alejandra. No, Josefa, yo no tengo nada con Alejandra. No, no, es una confusión, ¿bueno? Sí, sí. Y ya, dejemos el tema ahí. ¿Les parece? Ya. Vale. Es una confusión, tía. No, no, no hay nada ahí, nada. Ahora es cuando veo que todo cuadra, porque la señorita Alejita está detrás de Ramón, pero por pura fachada. Ay, ¿sí? ¿Sé lo que sí? Ya, que les quede claro, yo no tengo nada con Alejandra. ¿Entienden? Sí. Nada. Síganme el jueguito y así evitamos problemas. Mayor y eso me recomendó el psicólogo. Lesiec.